Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos como siempre a mi canal. Todos los días a las 12 intentaré traeros contenido bien de Among Us o de cualquier otro gameplay. Además, ahora hago directos en Kik. Todos los domingos podréis ver estas partidas que subo a Youtube en Kik de Among Us. No os lo perdáis. Suscribiros si os gusta el contenido. Quiero ver vuestros likes y recemos para que me toque impostora y mate a todos. Así que vamos. Vamos a pedir el crédito otra vez al corte inglés. Ya me voy acercando al dinero para reformarme la cocina, pero ya sabéis que el corte inglés no da... Vale, he conseguido, ¿no? Vale, ya está. O si quería descargar datos aquí, ¿eh? No, si no te lo hago. ¿Tengo su atención? Bien. Sígueme y te sigo, mami, pa' la rumba que nos vamos... Vale, me estiramos. Hago primero la vez, descarga, que si no... Joder. A veces se trataba de susurrarle al oído, no de matarla a la chica. Dejarme en paz, por favor, muchas gracias. Paco. Pobre Bárbara. A ver, Paquillo, ¿qué nos cuentas? Es Paco. ¿No oí? ¿Eh? Sí. A ver, estaba a la derecha donde está navegación, en el camino que va para abajo. Llevaba todo el rato yo con él. Se ha cortado. Se ha cortado. ¿Se te corta? Sí. ¿Para aquí yo? Me la encuentro abajo de navegación. Sí. Y llevaba todo el rato con ella porque estábamos haciendo misiones todo el rato. Justo, se ve que la tenemos en el mismo sitio. ¿Has visto algo? Y el único que veis... Espera, espera, espera que termine, Aruba. Espera que termine. A Moiso... A Moiso que ha llegado a navegación junto cuando yo bajaba para abajo y a ver venir atrás mía. Y a ver... Vale, vale. Vale, entonces Moiso descartado de momento. Aruba, ¿qué querías decir? Es que... Antes de apretar el... El botón... Está Bárbara conmigo. Estaba en comunicaciones. A ver si no era ella. Estaba Bárbara. A ver si no era ella. Pero Bárbara... Como comunicación a la derecha... Ah, bueno, pues sí, sí que puede ser. Claro que puede ser. Pues entonces, la última persona que la ha visto con vida es Aruba. Uy, sospechoso. No. Estaba haciendo la misión esta que es de las carpetitas. No hagáis locuras y aquí... No, 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 a ver. Yo, a escucharme. Yo digo mi sospecha. No significa que lo que yo diga vaya miseria tengáis que seguir. Yo, para mí, es sospechoso que la única persona que la haya visto con vida sea Aruba. ¿Es sospechoso o no? Yo pienso que es Paco o Moiso. O los dos juntos bailando encima de su tumba. Es que... Yo votaba, Paquillo, por lo de antes. Eh, sí, sí. Te la guardo. Madre mía, chico. La sinceridad mató al Paco. Jajajaja. Ay, qué bueno. Ay, qué bueno. Eso ha sido bueno. La sinceridad mató al Paco. Si ganamos la voy a titular así. La sinceridad mató al Paco. Eh, eso es. ¿Así no? ¿Eh? Eso no es posible. Hostia. Eh, ¿quién la ha visto? ¿Qué has visto, Juanjo? Cuéntame. Eh, no, no. Entré en navegación y estaba ahí, pero... Pues no. ¿Dónde, dónde? ¿Dónde está el cadáver? En navegación. Yo entré y estaba ahí tirado. ¿Pero por qué matáis a todos allí? ¿Repartid los cadáveres? Por Dios, qué va a oler esa zona buena. No, no, no. Ailín, o lo matan todos allí o activan siempre. Vale, pues ya podemos descartar a Aroa como sospechosa. ¡Vamos! O sea, que diga... Gracias, gracias. Eh, yo he visto a Paquillo en Electricity y ha desaparecido. ¿Ha muerto en Electricidad? No, en navegación. Pero... Que tampoco lo he encontrecortado, por esa pregunta. Ay, perdón, perdón. Sí. En navegación lo he encontrado. Yo digo que he visto a Paquillo en Electricidad y ha desaparecido como si no hubiese un mañana. Me valgo. Yo me acabo de pisar con mucho por ayer. Yo venía de cafetería, bajaba y subía a Zayron, pero no creo que haya sido él. Yo voy a votar a Paquillo porque ha desaparecido de la nada, ¿eh? Yo, con tal de votar a Paquillo... Pero, a ver, decidme algo vosotros, porque... Vale, uh, huele a complot. No, 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 Paquillo, Paquillo, que escucha... Que aún no te he votado, Paquillo. Estaba con Aroa y me he ido y lo único que se ha ido para allá ha sido Juan. Paquillo, que yo te he votado, no creo que tenga un complot. No te he votado, eh, no te he votado aún, Paquillo. Pues yo sí. Pero bueno... Yo te he votado a ti. Pero, escuchadme... Yo te he votado, Paquillo. Pero dicen... Antes, el primer cadáver que se ha encontrado ha sido Bárbara y estaban Paquillo y Moiso más o menos juntos. Paquillo y Aroa han dicho. Y han dicho Aroa es la última que lo ha visto. No, no, pero que yo... No, pero escucha... Eso es lo que has dicho tú. Pero que ellos han... Paquillo ha dicho que él ha visto el cadáver y detrás de él venía Moiso. Venía otro. Yo voy a votar a Moiso porque creo que Moiso es un impostor. Y luego voy a ir a por Paquillo luego, ¿eh? Yo venía... Voy a ir a por... Sí, yo creo que es Moiso el asesino, ¿eh? Me encanta tener un voto de Paquillo. Me da fuerzas en el interior. ¡Ay, este camelo! Tú me cabelas... Paquillo, te quiero. Bueno, va. Vamos a ver más. Cuánta fechosa, ¿no? Mira, espérate que salta y ya está, ¿eh? Qué... ¡Va a ver! ¡No! ¡Va a ver! ¡Va a ver! ¡Va a ver! ¡Va a ver! Vale, vemos que Paquillo no es Es verdad, Paquillo no A ver, que yo votaba Paquillo para votarlo Lobo, Lobo Empiezo a sospechar que Isairon y Moiso Son pareja de asesinos Yo empiezo a sospechar de que El índice es uno y muere Que Ailin no es, creo Seguro que no estáis haciendo aposta Que digo uno y vais a por él Escúchame Ailin, Ailin no habla Cosas raras Esperad, pero en verdad dejadlo Dejemos hablar primero a Juanjo que has reportado Y luego ya de conclusión Es verdad, perdón Juanjo, te quedo Gracias Yo por comunicaciones Pasearla de alguien pero no me acuerdo De quien y luego me encontré el cuerpo Por allá arriba a la derecha pero no sé Quién fue el que me encontré por allá abajo Porque me podría decir Tiene que ser Tiene que ser Samo Lobo Porque yo he visto a Zairon y Moiso a la izquierda Yo os digo A las personas que he visto Que me puedo equivocar Obviamente si soy persona y me equivoco Yo estaba en el sentido Que estaba ahí, me he cruzado con Moï Y no sé si ha venido luego alguien más También es cierto que a la velocidad que se va matando Parecen muertes de Sam Yo tengo una pregunta para Juanjo ¿Crees que Zairon de color rojo puede ser un impostor? Es que yo no he visto a Zairon Yo no he visto a Zairon Yo no he visto a Zairon Escuchadme Creo que es Sam el asesino Voy a votar a Sam Vale Pero hay visto que votas a todo el mundo Porque se está Lobo, lobo, lobo Lobo porque se está matando muy rápido Y esto tiene pinta de Sam He visto a Juanjo que estaba por Muy rápido Pues si se lo han matado a tres Eh, navegación Lo he visto ahí por las cámaras Eh, no sé quién es Pero voy a votar a Ailín Porque No, no he podido verlas hasta que tú no has salido Yo no soy Pero votame Sam Yo no es que tú no es No, no porque estaba A mí no me dejaba Eh, tiene que dejar Que no, que no Hasta que tú no has quitado no me ha dejado ver Uy, muy soy parte impostor, eh O sea, he hecho el pito pito el gorito Y le ha tocado a Sam, eh Os lo prometo Bueno, es un lobo y a Ailín Que no, que ya no soy impostora El lobo El lobo El lobo Madre mía ¡Clarón! Hostia, Sam, tan jodido Vale, a hacer a los dos impostores ahí Pero que hace Perdóname, Sam Sam, perdóname, Sam No, no, no No, no, no Iba a matar a Zyron, pero no me había dejado Sí, 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 tal cual, eh Me iba a matar, estaba a mi lado Vale, a ver Es que, es que, escucharos Es que si nos matan Con que Con que nos maten a dos Yo tenía lobo persiguiéndome en la zona de la arena Te voy a matar a Zyron, pero es que no dejáis, tío El cooldown me tiraba por ahí Vale, que disque Escuchadme, de verdad que disque Espérate Espérate Que el lobo Que el... A ver, a ver Que el lobo usiendo impostor Cuando quiera solo uno, ¿no? Para matar Escuchadme, lo que es... A ver, a ver Que no, que no Que no vote ¿Pero por qué votáis a lobo? Para demostrarte Es... Escuchadme Lo que es... Si tiras al impostor también me lo demuestras Cuando haremos la partida Vamos a... Pero si tú dices que soy yo Y los dos impostores me... Ya me han votado Por favor, fantasmas Ayudadme A ver Yo puedo haber esquipeado Vale, a ver Esperad Vale ya Moiso, ¿a quién has votado? Eso ya no lo he... Ah, amigo ¿Moiso? Que no lo has pensado, que no Por favor No Necesito saber a quién habéis votado Por favor Vale, a ver Yo... Moiso, Moiso lo todo Claro que es asesino Juanjo, ¿quién es? La partida Estaba diciendo Ay, no, es que es lobo Entonces, ¿cómo putas no va a hacerlo? Y dice Ah, no, es lobo Entonces, votan por lobo Marica, ¿qué putas yo a hacer? Juanjo, es... Eh, pero, espera Por favor Por favor ¿A quién has votado? Juanjo, tú que me... Juanjo, ¿a quién has votado? No, no, si votas Kip ganan O sea, empate, ¿no? No, no, no Claro Juanjo, ¿a quién has votado? Que sí que lo hubiese hecho Pero con estas putas sin se quitar Pues sí Ah, pero que me has votado Pero que es 6 Que está matando Que un Pokémon, ¿verdad? Por mucho que Kip O sea, mira Madre mía Claro, tío Buena Juanjo Juanjo, ¿cuánto mentiroso? No Udah Pues sí No No ¡Gracias!